¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte un aplauso! ¿Cómo estás Pablo? Bien, bien, buenas noches, un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, bueno, Marci un ex compañero también, un gran amigo, así que bueno, el placer de estar aquí. Bueno, un gusto tenerte, por supuesto, hasta, Huguito. Yo voy a disfrutar de esta entrevista y aparte que grité muchos goles tuyos, Pablo. ¿Hizos mucho? Sí. Toleador, ¿no? Más estando en Olimpia. Yo soy periodista, pero soy el único que se anima a decir su club. Eso es verdad, ¿te das cuenta que hay muchos periodistas que no dicen su club? Pero profesional, por supuesto. No es como corresponde, yo creo que, bueno, no hay secreto en esto. Lo que pasa es que tanto el jugador de fútbol, el periodista o el que sea, yo no veo el problema de estar mencionando al equipo. Ahora, si uno es justamente profesional, tiene que ser parcialista y cumplir con su trabajo. Bien, Pablo, bien, Pablo, bien, Pablo. Si tenés que elogiar a Cerro, ¿por qué no lo vas a hacer? Si tenés que elogiar a Guaraní, ¿por qué no lo vas a hacer? Claro, por supuesto. Bueno, Pabrito, un gusto que estés acá. Estamos charlando antes de arrancar y bueno, vamos a arrancar con la selección, porque bueno, perdió nuevamente la Luis Roja y... Bueno, no queremos hablar de fútbol, pero sí o sí vamos a tocar. No, corresponde. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Y lastimosamente muy mal. Bueno, los primeros minutos que parecía que por ahí se iba a mostrar otra cara. Pero bueno, obviamente uno siempre confía, siempre trata de pensar de que las cosas pueden mejorar. Obviamente hoy en mi situación de pensar todavía como futbolista profesional y tratar obviamente de proteger como se dice al jugador de fútbol. Pues yo creo y confío en que obviamente ellos quieren tratar de hacer las cosas bien. Lastimosamente las cosas no se dan hace bastante tiempo. De haber quedado fuera de varios mundiales. Ahora nuevamente que estamos ahí con la calculadora y esperando otros resultados. Pero obviamente tratar de que Paraguay gane también. Pero el partido creo que fue muy malo. Es donde no encontramos el camino correcto para generar situaciones. Y bueno, ellos en una situación desafortunada nos convierten. Y bueno, lastimosamente una derrota más jugando de local. Yo soy directo y fulminante, Pablo. ¿Tenemos jerarquía o no? No. Para mí no. Y falta. Y a mi parecer, bueno, Chile después de haber encontrado ese gol, terminó ganando por jerarquía el partido. ¿Pero a qué le llamamos jerarquía puntualmente? ¿Qué necesitamos para tener esa jerarquía? Yo considero tener la personalidad necesaria como para jugar esta clase de partidos. Y bueno, uno por ahí utiliza la palabra de viveza o ser bicho en muchas cosas, en muchas situaciones. Y nos pasó. De hecho, nos pasó en algunos partidos que estuvimos ganándole, qué sé yo, Bolivia, Venezuela, Perú, y situaciones que por ahí se dio. Ayer Medel se tiró cinco veces, Vidal se tiró cuatro o cinco veces. Y son jugadores que juegan en las primeras ligas del mundo. Y por ahí, yo lo que digo es a veces, necesitamos tener esos jugadores jugando en ligas más competitivas, si se quiere, para, bueno, para fogearse diferente y a la hora de competir no haya tanta diferencia. Pero Pablo, la invitación no es para hablar de fútbol. Claro. Vamos a pasarla bien, vamos a hablar de todo un poco. Le vamos a tirar la lengua. Está más serio, ¿te diste cuenta que está más serio? No, pero le vamos a sacar el jugo. Yo conozco, yo recién estábamos hablando, conocí la mejor faceta de Pablo Ceballos para mí, cuando de cerro lo contrato a Olimpia. A ver, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol. Dentro de todo, pero con otra perspectiva. No vamos a hablar de táctica. Claro. Pero, ¿cómo fue ese momento, Pablo? Porque, a ver, eras, no sé si llegaste a ser ídolo de cerro, porque me parece ídolo una palabra muy fuerte, pero hiciste un montón de goles y de repente un loquito llamado Recanate te quiere contratar. ¿Cómo fue eso? Vamos a revivir esa situación. Bueno, con respecto a que por ahí estoy un poco más serio, como dice Maxi, estamos dando confianza. No, no, fue una decisión muy difícil, como siempre digo. Algo que por ahí para mí personalmente era inesperado, para toda mi familia, por todo lo que representaba cerro para... ¿Qué año fue? Finales del 2010. 2010. ¿Vos estabas en cerro? Estaba en cerro, vine de México, de Cruz Azul. Bueno, me quedé un año en cerro y bueno, por el hecho de haberme declarado hincha de cerro, por haber hecho, como dijiste, muchos goles, haber salido con la orden... Aparte, porque Pablo vos sos un goleador, a mí me tocó jugar al lado de él, a veces Pablo estaba en esos partidos que no se encontraba y de repente la pelota le caía y definía. ¿Cuántos goles hiciste en cerro? En cerro, en total, 24 goles en el 2010 y bueno, después de ahí ya me terminó yendo limpio. ¿Vos te fuiste a cerro porque... ¿Cómo te fuiste? ¿Vos estabas en Cruz Azul? Estaba en Cruz Azul, me quedaba un año de contrato, bueno... ¿Quién te lleva a cerro? Me lleva a Juan José, Juan José Zapag. Y bueno, yo tenía el deseo de estar nuevamente aquí, o sea, de tener esa posibilidad de jugar. ¿Querías jugar en el país? En uno de los grandes de nuestro país, porque tuve la posibilidad de estar en Sudamérica, me vendieron a Cruz Azul, fui una etapa hermosa, para mí una de las mejores. De las que me tocó en el exterior, pero bueno, pasamos en eso de que jugamos varias finales, no pudimos ganar, entonces bueno, como que desgastó un poquito eso. En Cruz Azul, ¿jugaste varias finales? Y bueno, se dio la posibilidad de venir acá y lo que nadie sabe es que yo casi cierro la negociación con Olimpia. Ah, en Cruz Azul, atención a esto, atención a este detalle, o sea, vos estabas en México. ¿Cómo la tenías esa? Sí, el Pepe Cardoso era entrenador. De la Olimpia. Y llego yo, finales del 2009, para pasar las fiestas y todo eso con la familia. Habíamos perdido la final contra el Monterrey de Osvaldito Martínez y todo eso. Entonces, bueno, llego y ya estaba casi todo cerrado, porque el Pepe había pedido al presidente de Cruz Azul, él era muy querido y respetado ya por la gente de Cruz Azul. Entonces, Pepe estaba en ese momento en el técnico de Olimpia. El técnico de Olimpia. Entonces, bueno, llegamos a hablar. Obviamente era algo interesante también, porque, bueno, uno de los clubes grandes de nuestro país tenía esa posibilidad. Hasta que, bueno, dos, tres días después aparece Cerro. ¿Cómo fue esa situación? Pará, vos te inclinás por Cerro porque había, ¿era mejor la propuesta económica? ¡Eso me encanta! ¿O porque te sucia más jugar en Cerro en ese momento? No, porque no iba a cambiar nada. O sea, yo iba a seguir teniendo el contrato de México. O sea, o ellos terminaban pagando todo eso por pedido mío, o de por ahí uno de los equipos iba a pagar una parte, Cruz Azul a otra. O sea, por ese lado no había inconveniente. Pero era más que nada por cuestión familiar, ¿no? Por un sueño de mi padre que, bueno, cuando yo era chico quería que vaya a jugar a Cerro. Toda la familia, bueno, era... O sea, tu viejo y tu familia cerrista. Cerrista. ¿Vos de chico? También. ¿Era cerrista? Sí. No, eso no se cambia. O sea, uno de por ahí va... Había más seducción para jugar en Cerro. Claro, entonces, bueno, me sedujo de esa posibilidad y recuerdo que un 31 de diciembre le llamo al presidente de Cruz Azul, a Billy Álvarez, y le digo que surgió la posibilidad de Cerro. Cerro iba a pagar un dinero por un préstamo, que era la propuesta que ellos habían manifestado. Iban a hacerse cargo del 50% del salario. Y bueno, por ese lado también convenía Cruz Azul. Igual los clubes mexicanos como que muchos problemas no tienen. Sí, económico. Pero bueno, yo quería estar en el país, quería tener esa... ¿Cómo te digo? Esa sensación de lo que era estar en un club grande acá. Entonces, le digo que por favor respetara esa decisión mía, que por mi familia y todo eso quería jugar en Cerro. Y bueno, me aceptó que sin problema, imagínate, 31 de diciembre, como 10 de la noche, le llamo al presidente de Cruz Azul para decirle qué quería. Y bueno, ahí a las 72 horas se cierra todo. 31 de diciembre. Le brindaste, levantaste tu copa. Sí, y justo, bueno, 31 de diciembre, si bien mi padre ya falleció, era fecha de su cumpleaños también. Entonces, como que se dio y la familia feliz, ¿no? Bien, entonces, Pablo, nueva incorporación de Cerro. Llegaste a Cerro, empezaste a jugar. La sensación, me imagino, de jugar en el equipo que siempre quisiste y hacer los goles que venías haciendo, porque realmente... Y fue una sensación linda. Primero, porque bueno, yo en el debut, entro en segundo tiempo en un partido contra Takuari, que se jugó en el Vétega, y ya prácticamente una de las primeras pelotas, hay un tiro libre, y bueno... En el Vétega tenés una historia linda, vos. Lindo. Ah, no, era Luis Neri que cayó en la mitad de Kashi y corrieron penal. No, vaya a querer matar al frente, vos también lo tuviste en aquel partido. Mirá que a Luis Neri le hicieron y... Sí, y él pateó, bueno. Y ahora compartí con Luis Neri en River. Sí, estamos. Eh, mirá. Nunca más hablaron de eso. Siempre, siempre solemos hablar y bromear, pero bueno, después de mucho tiempo, luego de Olimpia, fuimos juntos a Rusia. Claro, ellos tienen... Y después, ahora en River otra vez la posibilidad. Vos hacen cerro, empezaron a hacer gol, empezaron a hacer goles, empiezan a haber unas declaraciones tuyas medias polémicas contra Olimpia. Que vos no sos polémico. Vos no sos polémico. No, no, muy tranquilo. No, no, no es polémica, pero a ver. Vos tranquilo. Declaró que no jugarían Olimpia, algo así. Esa musiquita... Era semana de clásico y justo... Así viene la historia. yo me junto como 15 días antes con Marcelo Recanate porque bueno, en ese entonces Ricardo Tabarelli era representante de jugadores y me dice, bueno, te quiero presentar una persona, listo, perfecto entonces, como yo quedaba libre en diciembre y tenía la posibilidad de negociar con Cruz Azul voy y escucho por ahí una propuesta y me presenta a Marcelo que bueno, ahí Ricardo me dice que era candidato a presidente en ese momento era el candidato a presidente pero yo, con total sinceridad, no sabía quién era Marcelo y todo ¿dónde te reuniste, te acordás? no recuerdo, en una de las oficinas de él hacia Trinidad más o menos no recuerdo dónde es o sea, te fuiste, te reuniste con Recanate antes de ser presidente antes de ser, y te estoy hablando que era no sé, octubre, noviembre Ricardo Tabarelli Bicho ya estaba de antemano preparando lo que claro, porque ellos estaban viendo a los jugadores sabían de que Marcelo el tipo ya tenía prácticamente una estructura muy bien armada para poder ser presidente de la Olimpia entonces yo voy y me dice bueno, se presenta me muestra un proyecto todo así, espectacular o sea, que vos te sentás en la oficina te muestra un proyecto de Olimpia vos estando en Cerro sí, me dice que él es candidato a presidente de la Olimpia que iba a ser presidente me muestra unos videos o sea, no unos videos una... ¿cómo te puedo decir? una táctica, por decir de cierta forma de cómo quería tipo ir armando su equipo, su plantel que quería ser un equipo competitivo porque Olimpia no venía muy bien en esos años y me dice que bueno tenía esa obsesión conmigo de que el día que sea presidente quiera llevarme yo le digo bueno de nada sirve yo no sabía que usted era candidato a presidente de la Olimpia tenemos a 10, 15 días un clásico eso fue previo a un clásico sí, con total sinceridad le digo que si yo sabía que que era con usted no venía a reunirme ahora claro porque justamente se puede armar un montón de cosas y bueno yo venía de hacer goles conciertos o sea, fue una buena estrategia del mono de claro, pues si te decía con quién te iba a reunir no, no no, y de hecho yo le digo o sea, te pido por favor que como usted está le estoy escuchando en la radio que sale a hablar que habla con ciertos jugadores que obviamente conmigo no mencione pues le estoy sincero o sea, no tengo nada que ver no era ético de tu parte porque vos estabas en Cerros claro, no corresponde porque todo lo que se iba a generar entonces bueno, se da ¿qué pasó? vos estabas en Cerros termina el año te enterás que Marcelo Recanate es nuevo presidente gana la elección yo le digo a él de que una vez que sea presidente nos juntábamos pero antes de eso llega la semana del clásico y Marcelo empieza a decir que se juntó conmigo y que tenía una sesión por llevar ah, un hombre de código terrible entonces bueno empezó como ya estaba entusiasmado y todo eso y agarra Marcelo dice en las radios y todo y bueno ahí Arturo me llama y me pregunta que si yo jugaría en Olimpia entonces yo le digo en estos momentos ni loco número uno me refería justamente a tratar de pensar y bueno salió en todos lados y la gente como que se cargó eso y dijeron que nunca jugaría no Olimpia y todo eso esos son los culpables los periodistas los periodistas son los culpables pero eso yo no era periodista pero pero es entendible o sea ellos tienen que vender lo que vende lo bueno lo bueno de todo Pablo es que no te hizo como lo hizo con Fabio Escobar que lo trajo de un avión ¿se acuerdan de eso? con Fabio Escobar el delantero ¿qué pasó? lo trajo en un avión ya lo presentó como pues recanate era todavía candidato a presidente no era presidente que iba a ser gran refuerzo si es que él ganaba las elecciones y al final jamás vino jamás le hicieron contrato que nomás le hicieron ese show me acuerdo de esa noticia pero no me acuerdo bien puntual de lo que pero él era él era candidato todavía cuando él era candidato y él bueno lo presentó como el jugador rimbombante Fabio Escobar que si ganaba la presidencia él lo iba a traer entonces mira no no yo le dije qué sé yo 45 días antes de que sea presidente le digo que el día que sea presidente que podíamos tratar de sentarnos a hablar y ver esa posibilidad salgo de la reunión ese día al día siguiente el primero en enterarse de esa reunión fue Zapag íbamos a entrenar él se fue enviando un entrenamiento le dije quería hablar con él y comentarle la situación justamente para que que nos salgan entonces le digo mira pasó esto 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 y él entendió o sea la relación con ellos siempre fue sincera directa creo yo que siempre traté de manejarme de esa forma y bueno él le entendió perfectamente de lo que había pasado después terminó el campeonato con Cerro se le confirma a Marcelo como presidente creo que un 15 de diciembre para porque ahí ya vamos a llegar ahora Marcelo asume que la presidencia la contratación estelar vamos a ir a una pausa qué pasa después después nos va a seguir contando Pablo como si dale ya venimos justo ahora a cortar seguimos en esta noche de sábado con Pablito Ceballos un gran amigo que estamos qué pasó me trabé bueno seguimos con Pablo te quiero comentar las redes para que nos sigan para que nos comenten cantidad de mensajes que nos escribieron cuando sabían que iba a venir Pablo a mi a mi Instagram personal pero les recuerdo americatv pi y arroba24 con pi ¿está bien dicho Hugo? por supuesto y arroba Maxi Biancucci pueden seguir escribiéndonos para hacerle las preguntas a Pablo bueno quedó pendiente cuando asume lo de Marcelo Recanate Ale pero bueno vamos a ir al juego de las cartas y más adelante volvemos a retocar ese temita ¿te parece? bueno a ver Pablo tenemos un juego de cartas de la vida hecha por la producción y vos vas a elegir las cartas y bueno no es tan difícil lo que te toque vas a responder a ver tenemos en la pantalla por supuesto las cartas de la vida vas a elegir uno dos o tres el dos ¿qué dice? bueno recién lo acabo de explicar hoy ni loco jugaría no limpio bueno eso lo acabo de explicar ¿te vas a agregar de eso Pablo? prácticamente todo agregado así que y era prácticamente lo que lo que estuve diciendo ¿no? que obviamente en ese entonces tenía que desmentir esa reunión para la gente en general claro pero bueno las personas importantes del caso por decir de cierta forma que eran los directivos del club mis compañeros y todo lo demás ya estaban enterados fueron los primeros en saber justamente eso pero bueno en ese entonces se venía un clásico menos mal terminó marcando también en ese partido que terminamos dos a dos y bueno quedó quedó todo ahí caso contrario un quilombo pero vos fíjate lo que es antes de ir a la segunda carta lo que son los títulos ¿no? porque si vos no analizás el contexto en que lo dijo el título vende más obvio que vende pero también genera mucha y fluye exacto entonces tiene que ver mucho ahora que bien lo explicó no fue de una manera despectiva hablar de ni loco jugaría ni limpia por eso se dice que el periodismo es el cuarto poder pero muchos dicen que ahora es el poder de cuarta vamos a la siguiente carta me gustaría que haya más cartas no las dos acá ya la eligió uno o tres vamos a la uno esto que fue Copa América primera convocatoria no no fue primera convocatoria fue un amistoso contra Argentina que se hizo en Argentina justamente en el Chaco si me tocó marcar ahí un gol creo que perdimos por 3-4-1 pero bueno fue una una experiencia muy linda contra una selección muy buena y bueno disfruté bastante ese momento Pablo decime ahora que veo la imagen vos jugaste la final con Uruguay la final de Copa América si que te acordaba de esa final y me acuerdo bueno que fue algo muy especial ¿no? o sea es lo que es defender la camiseta de tu país en una final pero también veíamos de que de que el equipo estaba muy desgastado físicamente porque tanto semifinal y cuartos de final se jugó con alargue se jugó terminó en penales tanto con Brasil y Venezuela creo y bueno fue fue obviamente muy difícil enfrentar a esa selección de Uruguay que venía a ser también un muy buen mundial fuerte llegaban enteros ellos clasificaron muy bien hasta la final entonces bueno muchos jugadores que también estuvieron en esa final estaban un poco tocados pone la tercera y da la vuelta a la tercera carta que le toca a ver Pablo el festejo festejo polémico dice la producción ese no me dedicaste a mí ¿verdad? no 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 la producción dice festejo polémico ¿cómo les gusta? yo quiero saber ¿a quién le dedicaste ese gol? ¿eso qué? realmente fue estaba hablando con mi madre en ese partido y bueno como como le solía joder y todo si hacía un corazón bueno iban a pensar que por ahí era para para mi señora o ese tipo de cosas entonces para ese partido en especial no recuerdo con quién con quién fue y le dije bueno voy a hacer un festejo ¿o sea fue para tu mamá? sí ¿la primera vez que se...? no no eso sí fue la primera vez ah la primera vez bueno como ella estaba un poco excedida de peso y todo entonces jodiendo entonces yo siempre le suelo joder así y bueno fue por eso el festejo entonces muchos pensaron que era para para otras personas pero ¿vos sabés que muchos periodistas pensaron que iba a ser algún periodista que te haya criticado alguna vez? no ¿ llegaron a pensar te cuento? un relator escuché relator y comentarista relator y comentarista de radio televisión una dupla muy conocida no 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 yo por ese lado no o sea siempre que por ahí tuve algunos cruces con algunos periodistas siempre quedo ahí y para mí terminó ahí como siempre dije para mí lo mejor que hay es tratar obviamente de que ambas partes tengamos ¿cómo te puedo decir? el micrófono de mano porque no es coherente o sea es fácil para el periodista estar criticando a un jugador pero el jugador está en la casa no se puede defender el jugador entonces yo si a mí me quieren criticar o elogiar bueno yo respeto ahora de aceptar obviamente queda a cargo de cada quien Pablo volvemos a lo a lo que estábamos hablando anteriormente Olimpia te contrata asume Recanate te llama Pablo soy el nuevo presidente venite un día después de que asumió la presidencia un día después asume la presidencia se llama el teléfono quien es Marcelo Recanate Marcelo vos todavía tenías contrato con Cerro o ya terminabas y terminaba el 31 de diciembre pero tenías contrato con Cruz Azul y también terminaba el 31 de diciembre ah o sea que quedabas libre yo iba para tenía que volver a México me enviaron los pasajes para volver a ir porque estaba la posibilidad de una renovación para que se pueda confirmar esa renovación yo tenía que esperar hasta el 10 de enero o sea voy a México antes de las fiestas para poder regresar otra vez venía a pasar la navidad y todo eso y bueno me voy me junto con con el abogado del club y todo eso de que de que estaba la renovación ahí pero se tenía que confirmar el 10 de enero justamente para cerrar unas cláusulas dentro del contrato y le digo que no que era muy difícil que yo tenía una propuesta concreta tanto de lo limpia y de lo colo con lo de Chile pero la que más obviamente me sedujo en todo sentido pero decime una cosa vos cuando ya empiezas a tomar mucha fuerza lo de lo de Olimpia vos decís ya Marcelo te llamó la propuesta está arriba de la mesa vos que sentiste en ese momento porque vos venías de jugar en cerro y con una familia cerrita y vos de niño hincha de cerro te costó la decisión de ir a Olimpia o dijiste no para la propuesta es muy buena de lo económico y Olimpia siempre es Olimpia entonces como fuese esa tu decisión para decir me voy a Olimpia te costó y fueron varios días yo sabía de que iba a generar obviamente mucha polémica en ese entonces de que hasta ahora se esté hablando no no me imaginaba pero justamente por por la decisión por todo lo que venía por todo lo que se veía y la propuesta era la misma era casi similar tanto la propuesta de cerro y la propuesta de Olimpia y bueno entonces me habla Marcelo y me ofrece 5 años de contrato yo le dije que no porque justamente tenía la duda de cómo iba a estar Olimpia y todo eso entonces de cómo iba a estar Olimpia institucionalmente y deportivamente porque no venía muy bien Olimpia venía de una sequía de 11 años claro muchísimo entonces llega el momento y bueno como mi hermano es muy futbolero está muy pendiente también de todo le gusta y le digo a él mirá si está esta decisión y le digo mirá si voy a Olimpia y ya tengo ya estoy teniendo a la gente de cerro en contra porque ya se ya se da en Olimpia te va a putear el país todavía no se cerró nada pero a mí ya me estaban poniendo en Olimpia entonces yo le digo mirá si llego a la Olimpia ya le tengo a la gente de cerro en contra por esta decisión a la Olimpia ya le tenía en contra por los clásicos por todo lo que decía y pasaba hiciste toda la película acá con Olimpia acá en cerro mirá si llego y en las 3, 4, 5 primeras fechas no hago goles no pasa nada no tengo buen rendimiento le digo confío en mi capacidad pero mirá si se da por cosas del fútbol y me dice pero mirá si se da así llegá y ya empezá a marcar y eso te convenció y eso me convenció pero mira que interesante la verdad eso me convenció porque me dice mi hermano me está diciendo de confiar en tu capacidad pero por qué no es por el lado lado de que mirá si se da claro entendés pasa mucho en los penales también hay mucho que tienen en la cabeza que por ahí colocan y no quieren patear por temor a fallar entonces bueno me dice realmente no te equivocaste Pablo porque desde que llegaste la gente al principio obviamente se generó todo lo que estás contando pero después la gente de Olimpia la pusiste en el bolsillo la gente te abrazó y bueno muchos goles importantes conseguiste títulos la verdad que sos considerado te sentís ídolo de Olimpia nunca me gustó sentirme o considerarme ídolo y me considero querido y respetado por ellos justamente por todo lo que pasó por lo que generó por el momento y especialmente por ese primer clásico el famoso desborde de Biancucci a eso iba a eso iba viste que la historia dice en la película siempre dice esta historia continuará no terminó ahí con la contratación nomás ese gol fue me imagino yo creo que ese gol marcó ese gol fue determinante para muchas cosas porque yo fui marcando las primeras cinco fechas ahí está Pablo yo fui marcando goles en las primeras cinco fechas pero la gente como que todavía tenía esa esa duda o no sé o lo que iba a pasar en el clásico ese gol te acordás que te aplaudió y Maxi me dice no seas boludo estás lejísimo vamos a llevar para el córner porque ya falta poco te acordás y Marín me decía no dejame le pego yo le digo no dejame porque cuánto faltaba mira treinta y treinta y nueve treinta y nueve le digo vamos a tenerla estábamos uno a cero vamos a tenerla hacia el córner ya porque ya va a terminar deja que le pego yo y Marín del otro lado deja que le pego yo Derli Gómez Derli Gómez no me acordaba el nombre un gesto muy muy lindo para un jugador obviamente que un arquero reconozca eso así que y le dije después de eso que le agradecía obviamente ese gesto y después mirando las imágenes fue un lindo gol pero sí impresionante Pablo Almirarra y era muy lejos porque normalmente Marín le pegaba de esa distancia y yo de por ahí si era más cerca porque Marín colocaba y yo agarraba y chuta yo colocaba y Marín agarraba y pateaba déjame preguntarle algo ese primer gol en el Clásico con Olimpia ¿cómo se te ocurrió hacer el festejo? fue todo ahí ¿ahí nomás o ya pensabas hacer si metía? no confiaba en que iba a hacer un gol pero no sabía cómo festejar cuando marco el gol hay una parte en la imagen donde yo miro para arriba o sea hacia la parte del norte y te juro cuando hago eso capaz por la adrenalina y todo empiezo a ver todo negro yo veo todo negro y veo un espacio verde así y en ese espacio verde yo voy y me tiro y al tirarme bueno me doy vuelta y ahí le veo a toda la gente y tenemos cualquier golazo compañeros todo eso y y ahí ahí está te digo Pablo tenía muchísima capacidad de definir definir él tenía mucha mucha variante a la hora de definir y eso lo tiene poco delantero podía definirte fuerte te buscaba un palo te la podía picar no era muy grandote pero cabeceaba bien tenía muchas virtudes Pablo y no era un 9 era un 9 barra 10 podía jugar entre los centrales pero salí a buscar el juego y lo que se aplica ahora en el fútbol moderno exactamente el 9 que no al final no es 9 exactamente ya no hay muchos 9 fijos claro por decir de cierta forma por ahí el que es grandote juega así el Lewandowski pero sale mucho también a pivotear a jugar bueno estamos hablando ya de un equipo muy bien estructurado pero de un jugador con esas referencias Pablo decime porque no íbamos a hablar de fútbol estamos hablando todo de fútbol la producción es un desastre todo de fútbol todo de olimpia y bueno no Pablo te quería preguntar ¿quién fue el mejor entrenador que tuviste? ¿quién te marcó? ¿cuáles fueron los que vos tuviste? ¿en la selección ¿a quién tuviste? en la selección al Tata y a Chiqui o sea que tuviste al Tata y a Chiqui que son dos bestias los dos ¿en México a quién tuviste? en México lo tuve a Marcarián a Benjamín Galindo y a Enrique Ojitos Mesa a Enrique bueno Enrique un crack también un crack sí y aprendí de todos bien o mal en su mayoría bien mal algunos que otros claro que las cosas malas también pero pero aprendí de todos yo creo que cada uno de los entrenadores no solamente en primera división sino también en inferiores me dejó algo y siempre trato de tener eso en la cabeza porque uno va aprendiendo y pasando las etapas pero cada entrenador tiene su estilo su forma su forma de trabajar su forma de hablar su forma de motivar y aprendí de cada uno y Pablo decime una cosa ¿vas a ser técnico? ¿tenés pensado? me gustaría estoy siguiendo la carrera de entrenador y y sí me gustaría hoy me gustaría el día de mañana no sé ¿cómo te ves como entrenador? ¿te espejas en alguien? decís bueno a ver de los que tuve me gusta más este estilo si bien vas a tener tu estilo propio pero decir me gusta más por este lado ¿y por qué? me gusta más del estilo que implementa el chiqui trabajé con Juan Carlos Osorio también en Atlético Nacional que me parece el colombiano extraordinario estuvo acá en la sección lastimosamente no se quedó más tiempo no sé qué pasó pero si sigue por ahí lo que se le juzga mucho el tema de las rotaciones porque él tiene una idea de que un jugador no puede rendir al 100% jugando cada 3-4 días es respetable porque él trata de buscar de tener contentos a todo el plantel y que todos tengan la misma posibilidad y que el equipo por sobre todo tenga el mismo rendimiento independientemente de los nombres la rotación por ahí lo que genera es un poco de duda o cuando vos afianzaste un equipo tenés que salir entre otro cuando se afianzó el otro tenés que salir me parece que las rotaciones son un poco no era que no íbamos a hablar más de fútbol no íbamos a hablar de fútbol pero con respecto a eso de si poneme la polca de Pablo por favor ¿en serio? tiene una polca Pablo no hablemos más de fútbol a ver la polca de Pablo decime una cosa Pablo estás con el bar todavía si ya cumplimos 4 años ahora el mes pasado y bueno va marchando gracias a Dios todo bien cocinás asado pero en casa ahí está la polca a ver a ver poné poné amigo Pablo se va yo paraguayo de corazón subilo 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 bolista vinidoso delantero y goleador ¿qué año fue esto? creo que fue en el 2010 unas personas de de Piribiboy que me hicieron este esta polca y bueno eran amigos de unos vecinos también donde venían a compartir y hicieron esa música y grabaron cantaste un tema con con Mequetrefe tenemos el tema de Pablo ¿qué sentiste cantando? bien bien tuvimos que hacer mucho retorno traeme el micrófono traeme el micrófono hay que hacerlo en vivo en vivo con ustedes Pablo Ceballo metele dale fuerte fuerte ya suenan los bombos y los redoblantes acá en Paraúno todo es carnaval esta es la canción de Olimpia si la gente no entiende claro a ver ¿cuál es la voz? ¿cuál es la voz? un poquito el aire se faltando y se respira ¿ese es la voz? no no ese es el modo a los jugadores les pido más huevos de vuelta y así todos juntos poder festejar dale dale freaky grado yo tengo a ver esta noche hay que acordar por favor no por favor aplausos le metimos con muchos retoques pero bueno nos animamos a cantar ahí con Mo reconocido limpiista también iba a las concentraciones siempre enviarle bueno estuve mirando los pésames también lastimosamente por lo que pasó con su hija así que bueno mucha fuerza para él y toda la familia y bueno se dio esa posibilidad de cantar con él cuando vengo a la Olimpia no me terminó quedando porque tenía unas cuestiones ahí de del tema de FIFA y todo lo demás y me terminó yendo a Botafogo pero fue cuando eso que hicimos en el 2014 ¿cómo te dijeron? ¿querés cantar y volviste así o pensaste? me propuso cantar me dijo qué tema que era más o menos algo así en cumbia pero música de barra y bueno por ese lado fuimos haciendo unos retoques que yo llegaba y no fuiste a ningún show es difícil convencerle ¿eh? es difícil ¿no? sí un tipo difícil pero siempre me atendiste bien yo ya te llegué a hacer entrevista cuando estaba en otro canal me atendió muy bien una vez me atendiste en tu bar muy lindo tu bar a propósito muchas gracias le esperamos siempre vamos a estar vamos a ir tenemos que ir me invitó una vez y tenemos que ir Pablo y decirme ¿fuiste alguna vez a algún recital con ellos o fue en un estudio? no eso fue en un estudio una vez y me animé a cantar porque bueno estábamos ahí en un evento un casamiento de mi cuñada la hermana de mi señora y bueno se le contrató a ellos y ahí entre la gente porque estábamos todos familiares me animé a cantar con ellos pero pero no en un show así no 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 hubiera estado bueno para eso no sé si me animo pero de hecho ellos estuvieron por el bar también cantando los miércoles solemos hacer show en vivo y bueno ya estuvieron como dos tres veces por el bar Pablo y decime bueno ahí te fuiste a Botafogo después ¿cómo es vivir en Río de Janeiro? lindo ah muy lindo aparte 2014 año del mundial en Brasil llegar a a Botafogo todo lo que significaba obviamente para el país en sí lo que era organizar nuevamente un mundial bueno estar ahí disfruté mucho ¿cómo es la vida en Río de Janeiro? ¿cómo es? ¿te levantabas? ¿qué hora entrenabas? entrenábamos normalmente tres cuatro de la tarde ¿cuatro de la tarde? ¿te levantabas a qué hora? me levantaba tipo nueve de la mañana a la playa desayunar vos sabes que no íbamos mucho porque bueno normalmente uno va más cuando tiene los chicos y todo eso vivía cerca de la playa pero no le gustaba mucho o sea a Santino bueno que estaba cuando cuando eso tenía mucho frío el agua era muy muy fría daba gusto íbamos a pasar de vez en cuando no siempre pero íbamos pero veía ¿lavabas a Zunga o te ibas en Bermuda? no me iban a Bermuda todo está en Zunga sí todo no le importa nada ellos con esa libertad como corresponde uno va y ¿y cómo te vivían libremente? ¿cómo te trató Río? porque dicen que es una de las ciudades más peligrosas para vivir nunca tuve inconveniente si el que tuvo o casi tuvo fue el tanque Ferreira una situación ahí claro vos jugaste con el tanque estuvimos juntos en Botafogo y bueno en uno de los túneles ahí que son como un kilómetro y medio bajando de la favela ahí como que empezaban a tener unos problemas que entraban ahí algunos en el tráfico a robar y justo uno o dos vehículos delante de él pero en mi caso nunca tuve o sea se paraba el tránsito paraba el tránsito ahí se bajaban y bueno ellos sí es así hacían esas cosas a mí me ofrecieron droga en Copacabana los que te alquilan los que te alquilan la sombrilla y los asientos son los que te ofrecieron yo creo que es por la cara también yo soy muy santo soy muy bueno y las playas son lindas del río ¿no? hermoso no, Copacabana como que hay más movimiento me quedaba mejor vivir en Barra de Tiyuca de hecho estaba ahí tranquilo y es muy tranquilo pero era por decir un poco más cerca del lugar donde entrenaba y el fútbol Pablo decime ¿es muy diferente al fútbol paraguayo? muy bueno todos los equipos sabemos que todos los equipos brasileros tienen un estilo de juego otro tipo de trabajo y sí acá de por ahí uno o dos equipos juegan de esta forma me tenés que describir el fútbol paraguayo y el fútbol brasilero ¿qué diferencia encontrás? que allá trabajan mucho en espacios reducidos en los perfiles en son más técnicos se habla como se habla como técnico ¿viste? entonces no pero pero es lo que yo vi son buenos conceptos nosotros nos enfrentamos Bahía Botafogo sí entraste y hiciste eh ganamos 1 a 0 ganamos 1 a 0 ese día me equivoqué le pegué mal no golazo cambiamos la camiseta ese día sí cambiamos tengo guardado vamos a hacer el ping pong el ping pong lo tenemos en pantalla ah vos lo tenías el ping pong las preguntas y respuestas es un juego de que la producción nuestra nuestra producción él te va a hacer una pregunta cortita no te la vas a hacer vos porque yo no me acuerdo ¿yo? sí, no me acuerdo qué era pero usted con tu no sí, sí pero no me acuerdo la pregunta como era la del ping pong porque me olvidé a ver bueno empezamos dale empezamos cortita preguntas cortitas una vos y una yo vamos, vamos, vamos previsando pregunta cortita y respuesta cortita exactamente empiezo yo ¿sabes cómo se llama el juego? te tiro un centro te conectas de cabeza así se llama el juego sí sí, bueno, pará empiezo yo con la primera dale, dale el primero él ¿cocinas? sí, asado ¿limpias? también ¿planchás? sí pará, pará, pará que me interese a lo de planchar pará, pará, pará porque alguna alguna es tan buena para ¿por qué planchar? que tu señora te manda a planchar yo soy, no eh, bueno tenemos una persona que nos ayuda ahí en los trabajos ahí en la casa pero yo soy muy ordenado o sea, no no me gusta el desorden en cuanto a la ropa planchada me gusta que que esté bien no te pone una remera arrugada no me ponga es bien elegante perfecto vale, seguimos, seguimos no me gusta no, me faltó la primera pregunta después ¿comida favorita? el asado muy bien no este es de la producción no es mía dormí boca abajo decostado decostado siguiente ¿roncas? ahora ya no antes si según mi señora que ya no ronco escucha esta, escucha esta ¿tabias? a ver, dependiendo del cansancio a ver si piensa Pablo piensa si es por la Daya ¿quién no eh? esta pregunta es fuerte ¿dormís con ropa o en pelota? en boxe en boxe muy bien pará 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 que yo tenía una esto le contamos a la gente es nuestra producción armó este ping pong pero acá le agregamos cosas adelante mañanero o no chero no chero no chero no chero con que seguiste ¿te caiste alguna vez en la cama? que yo recuerdo no bueno ¿cantas cuando te bañas? a veces vamos a hacerlo a cantar poneme la música dale dale ¿pelo largo o pelo corto? pelo largo ¿por qué ahora tenés? y porque está grande si no vos sabes que toda mi vida usé el pelo largo y dije bueno por un tiempito voy a voy a cambiar de look y después creo que voy a volver a ver vamos quemando etapas vamos quemando etapas muy bien ah esta buenísima ¿socio o pi? no dice que no ¿frío o calor? calor depende para qué el frío y el calor depende para qué ¿te gusta más el verano que el invierno? me decís por el verano o por el invierno por el verano o por el invierno por el verano o por el invierno no no es verano verano toda la vida toda la vida mirá porque vivió en Rusia sí vivió en Rusia lindo también pero me gusta más el verano perdón perdón Ale que yo me voy para otro lado vino o cerveza whisky el net whisky ¿te gusta más el whisky? vino de vez en cuando me gusta más el whisky un huiscacho con una piedrita de hielo un poquitito a veces dependiendo o huiscola que se yo pizza pizza o sushi pizza esa es repondió todo lomito árabe o hamburguesa cerro o limpia ah qué pregunta no te cagues no te cagues no no pero con los dos viví etapas muy lindas no no puedo elegir uno u otro hoy estoy muy identificado con olimpia pero con cerro también disfruté muchas cosas yo es raro pero me quedo con los dos están en una etapa tienen lo que tiene todos futbolistas son inteligentes son inteligentes no era uno lo otro no va Pablo no un aplauso vamos vamos a la pausa el día venimos con más Pablo Ceballos dale bien seguimos aquí con Pablo Ceballos Huito, ¿cómo le está pasando? Súper bien, me estoy riendo Mucho Mirá que Pablo Pablo tiene su lado humorístico Escondido ¿O estoy equivocado, Pablo? No, tengo Está bueno conocerlo más a Pablo Porque es una linda No, de hecho, lindo personaje Sí, ahí está Hay veces que uno dice Bueno, pero vos sos Una persona jugando Y otro por ahí estando fuera de la cancha A veces no, todo de esa forma Pero ¿Cómo te digo? Trato de ser natural Directo No sé, disfrutar Estudiabas mucho Antes Estudiabas mucho Siempre estamos ahí interactuando No, pero no tanto como antes Pablo, te quería preguntar Dos cositas En Rusia, ¿cómo es vivir En Rusia? Tranquilo ¿Me pasó alguna situación extraña? De... No sé, yo tuve un compañero Que fue a jugar Y subieron los soldados Por ejemplo No sé qué año fue Que... Medio como que había una ciudad Que estaba en guerra O había problemas Este... ¿A vos no te tocó Nada de eso? Nada, nada No, lo único bueno que fue No sé, algo que me pasó primera vez De jugar en la nieve Y todo lo demás ¿Cómo es jugar en la nieve? Pero... ¿Te congelan los pies? Sí, se te congelan los dedos De los pies Las manos Haces calentamiento Prácticamente con masajes Con crema caliente ¿Te rebalas? Sí, mucho ¿Y los tapones? Los tapones usaban Número 15 En la parte de atrás Y en la parte de enfrente Número 13 ¿Y cuando patias? Se rebala igual La pelota es más pesada Pesadísima, sí Y en su mayoría Bueno De lo que recuerdo Tenían canchas sintéticas Se trataba de facilitar Más de por ahí El juego con eso Pero... Fue una experiencia linda Pero sí medio raro también Por... Por cómo se dio Pero nos tocó Creo que con Luis Jugar solamente Dos, tres partidas Claro, cuatro con Luis Nery Fueron compañeros ¿Aprendiste algo de ruso? Sí, aprendimos ¿Una palabra? Palabra suelta Uno, por favor Uno ¿No? ¿Algo? Lo que aprendí No Te puedo contar Una anécdota Que me pasaba Teníamos la encargada Ahí de Del departamento Donde vivíamos Y llegábamos Y yo le saludaba O trataba de usar Palabra suelta en inglés Porque no hablaba O sea, entendía Más o menos Y me defendía Y me hablaba en ruso Como si fuese Que yo entendía Y me hablaba Y me hablaba Y nos mirábamos Con mi señora Y le decía Que no entendía Que no hablaba No rusa Le decía No sé cómo decirle Y me hablaba Y me hablaba Parrusky Que era No hablo ruso Y solamente si le decías De esa forma Que ellos te entendían O sea, que la chica Nunca se dio cuenta Que vos no hablabas Que no hablabas Hasta que le dije Esas palabras Qué tremendo Vivir en una 10 gabariu Parrusky Parrusky Después aprendí mucho Lo que era el tema De contar Hasta 10 20 Derecha Izquierda Adelántate Que eran Más palabras Así para el compañero Tirá alguna frase A ver, tirá cualquiera No, contaba No sé Priviet Que era un saludo Es pasiva Gracias O sea, muchas palabras ¿Tú podés contar? Raz, bat, trich, tiris, piach ¡Qué bueno! ¡Abra, tata, bien! Bien, bien Bien, Pablo Vamos a un nuevo Juegusky Que tenemos El nuevo juego Que lindo No, lindo Linda cultura Conocer Rusia Era una ciudad La ciudad pequeña Pero el país Gigante O sea La ciudad donde estábamos Era muy pequeño Y bueno El club también Llevaba mucha gente A los partidos Y eras Una persona más Normal Cada quien Seguía No sé que si un hincha Te reconocía Que te pedía una foto Pero Si no, muy tranquilo Pasaba bien Muy tranquilo Pablo, tenemos un nuevo Un nuevo juego No, el juego no es nuevo Pero tenemos El juego de A pocas Palabras A buen entendedor Pocas palabras El título De nuestro juego Vos tenés que definir Con una palabra Las imágenes Que te vamos poniendo En pantalla Señor director Si es tan amable En una palabra Tenés que definirme Lo que ves El fútbol My life Ah Ese En ruso En ruso Sí, pero No sé Cómo te puedo decir Una sola palabra Sobre el fútbol ¿Qué es para vos el fútbol? Pasión Pasión Perfecto, me gustó A ver la otra Uy, pero La producción está Sábado de la noche Ya todos quieren irse a Salen de Farra Esta noche Pablo, salís de Farra No, vos tenés Este sábado Este fin de semana No juegan No, no, no jugamos Vamos a estar por De acá nos vamos al bar De acá nos vamos al bar Mi segunda casa Tu segunda casa Ahí es cuando vos debutás Vos debutás en Sol de América No, vos hiciste las inferiores en Sol Te fuiste afuera Estabas contando Sí Hice todas las inferiores Te quieres mucho el presidente Y un gran amigo Miguel Extraordinario ser humano La verdad Miguel Figueredo Conociéndole Mandame un abrazo Un tipo que está para todos Yo le tengo un cariño Un respeto Y un agradecimiento enorme Por Por todo lo que a mí Personalmente me ayudó Y le voy a estar agradecido Toda la vida Qué bueno Ponela 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 siguiente Son malos ustedes Ustedes quieren Quieren hacerlo poner Incómodo a Pablo Pero si estás re cómodo Una palabra No estamos como Una palabra Es una palabra Disculpame Bueno yo dije Mi segunda casa Por Sol Varias palabras Pero Cerro Definirle en una palabra ¿Qué cerro para vos? Sentimiento Sentimiento Está bien Me gusta Nos gusta Nos contó que cuando era chico Era de cerro Y que su familia Tenía mucho vínculo Por la familia Por el vínculo familiar Por Obviamente Porque Pero qué bueno Que después de haber Ahora Ponela Ale A la próxima imagen Qué bueno que Después de haber tenido Un pasado Un pasado en Olimpia Tan glorioso Y que la gente Tanto lo quiere Que pueda hablar Bien de cerro Me parece extraordinario No significa Que esté hablando mal De Olimpia Una palabra Definime A Olimpia Grandísimo 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 Me quedé pensando En En qué sentido Perdón ¿En qué te quedas pensado? No Me quedé pensando En el grandísimo Que a cerro Lo define con sentimiento Y a Olimpia Pero vos sabés Que mirando un poquito Grandísimo Y sentimiento Me parece que Fue una respuesta De Mucho respeto A ambos Sí Sentimiento Porque bueno Como dije hace rato Por el tema De mi familia De mis amigos No te puedo decir Yo acá Que Si bien estoy Identificado Con una camiseta Yo creo que siempre Traté de ser Lo más profesional Posible En todos los lugares Donde me tocó estar Con él No Esperá Esperá No pongas todavía La siguiente imagen Te quiero preguntar Pablo Hay gente que se opuso O gente que no quería Que vayas a Olimpia En su momento Sí Sí Había gente que no quería En tu entorno familiar Que no vayas Amigos Y bueno En ese entonces Era mi novia La que hoy es mi señora No quería No le gustaba Porque bueno Sabía justamente Todo lo que se podía generar Pero ¿Cómo le convenciste? Asumiste Asumiste Yo creo que eso Está bueno A mí me tocó pasar Una situación similar En Brasil Pero otro día Les comento Porque el invitado es Pablo A ver Una imagen fuerte Tenemos ahora A ver La próxima imagen De No Pero está El gran Chito Ayala Excelente Saguero Que fue tu Entrenador hace poquito Que También Tenés que definir una palabra ¿Te puede pasar? Sí Sí ¿Cómo podés decirlo? Micrófono abierto Pablo ¿Cómo podés decirlo? No Paso Paso Está bien Está bien No queremos Paso ¿Paso una palabra? Sí No Porque hace poquito Vos tuviste Estabas cuando Chito le propone Casamiento A A su mujer Fue raro Porque fue Una noticia mundial Gracias a Dios No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es rara una situación De esa, ¿no? ¿O cómo lo vivieron Ustedes? Es raro Porque A mí me pareció Extraordinario A mí Me pareció Mira cómo le mira Pablo Estos loquitos también ¿Qué les puedo decir? No Vos sabés que Yo había manifestado Y respeté Obviamente La decisión De él Y la declaración O el pedido De matrimonio Que él hizo Porque no es Una decisión Fácil O un pedido Fácil Que hace Como dije Respetando para él Para su familia Para su vida En general Pero sí Me pongo En el zapato De mis colegas Obviamente Los jugadores De fútbol Que salen De un calentamiento Lastimosamente Peleando el descenso En hacer eso O sea Como que no era el momento Por ahí No era No era el momento El lugar No sé Podía haber sido el lugar Pero el momento No me pareció Vos estuviste ahí En esa concentración Estabas ahí No Estaba fuera Ni jugaba con él No No Porque a mí Te digo La verdad Me pareció Extraordinario Me parece que Y desde ahí River Lastimosamente Vinimos Pajoa Para mí Sí Bueno Vamos a la próxima imagen Definímelo al personaje Que tenemos en pantalla Qué grande Marcelo Ojalá un día venga Marcelo Al programa Che Tenemos muchos temas Una vez me habló Se dirigió a mí públicamente Definímelo En una palabra A Marcelo Recanate Todo junto así Loco lindo Loco lindo Loco lindo Marcelo Hashtag Loco lindo Vamos a poner eso Sí, sí Hashtag Loco lindo Loco lindo Es un fracaso Tu pregunta Es muy amplia Hermano Qué lindo A ver La próxima Si tenemos Mandala El bar Uf Qué pensaba El bar Pablito Una sola palabra Una sola Es difícil También definir Como una sola palabra Es difícil A veces Pero Innecesario ¿Y por qué te parece Innecesario? Y porque Le saca la esencia Al fútbol Creo yo Que por ahí Uno ya no usa La picardía El barrio El ¿Cómo te puedo decir? La calle Para el fútbol O sea No sé Yo crecí con De por ahí Con esa picardía Con esa viveza Para jugar O O de por ahí Cuando hay una duda Si entró un gol o no Si fue un penal o no Y uno está pendiente A eso Si fue Opsay o no O sea Yo creo que La regla del Opsay Para mí Debería A lo mejor Existir Pero no tan Infinito Pero ¿Para qué Están los líneas Entonces ahora? Eh, sí Para entonces Bueno O está De más El barrio O está De más De líneas O sea Llegamos a tener Esa línea de fondo ¿Te acuerdas que estaba Detrás de los arcos? Sí Porque Justamente pasa eso De líneas Corre, corre, corre Y su única función Es cobrar Cuando hay saquear Lo que pasa Es que nunca vamos a tener Un criterio unificado Siempre va a haber Diferente visión Entonces van a Vamos a la siguiente imagen A ver Un lindo momento Que fue ese Ay, vamos ¿Cómo podemos definir? Dos palabras Imposible Con dos palabras Podría ser Si la producción Permite que sean Con dos palabras Y sí Dos palabras Por favor Decina Frente a cámara Eso acá Para nosotros Frase célebre Frase célebre Pero esperá Pero esperá Ahora ¿Puedes decir eso Esa frase Esa misma frase En cámara Y Puviteca? ¿Puedes decir Por favor Pablo Y Puviteca En cámara Por favor Pablo Hacemos de vuelta Pablo Está acá Y no puede ser Que no, no, no Diga Por favor Revinimos la frase Célebre de Pablo Ceballos Ahí está Puviteca Bien Pablo Qué grande Pablo Cada cosa que me están Haciendo a hacer Qué grande Pablo Bueno la verdad Fue un gustazo Tenerte amigo Te queríamos Hacía un rato Que queríamos charlar con vos Y Huguito Te voy a preguntar ¿La pasaste bien? Súper bien Quédate nomás Lo sumamos Lo sumamos al equipo Sí, sí, sí Sí, por supuesto Bueno y acá nos vamos Al restaurante Nos vamos Nos vamos al bar ¿Qué nos va a preparar? ¿Qué? Picaditas Tengo que ir Picaditas Unas picaditas tradicionales Con sopitas Me sumo Me sumo Me sumo Bueno Muchas gracias Pablo Y muchas gracias a todos ustedes Por estar del otro lado Lo esperamos el próximo sábado Como todos los sábados En la pantalla de América Maxi con vos Sábado 23 horas Nos vemos Aplausos Aplausos Aplausos